Hola, muy buenas tardes desde Punta Llana, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Estamos arrancando en estos momentos en directo para todos ustedes un especial informativo dedicado a las fiestas patronales de San Juan Bautista. Vamos a repasar los mejores momentos de esta fiesta en un pequeño resumen en este especial informativo. Y no solamente eso, también vamos a estar pendientes del comienzo de una luchada institucional que tras muchos años se recupera. La luchada va a ser entre los equipos Aridane y Tedote. Y una luchada que va a ser también histórica y también, ustedes lo saben, hemos vivido unas fiestas patronales históricas gracias a toda la audiencia y sobre todo al gran entusiasmo que ha tenido la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Punta Llana. Y claro, para que este informativo no se nos quede tan corto, pues también vamos a contar con ilustres invitados que van a participar en estas fiestas de San Juan. Y que a lo largo del informativo, a lo largo de la tarde, hablaremos con ellos, a lo largo de esta tarde-noche. Por ejemplo, van a estar Cenaido Hernández, el que va a entrar por teléfono, un gran hijo de este municipio, que anoche presentó esa noche de las tradiciones, también el Concejal de Cultura, Héctor Cabrera. Y por supuesto, en estas fiestas patronales de San Juan Bautista, van a estar también con nosotros, pues grandes personalidades de esta tierra y que la aman y que lo disfrutan y mucho. Y sobre todo también contaremos con ello y con lo mejor de nuestras fiestas. Y para finalizar este informativo, pues daremos todo lo mejor de sí con las mejores imágenes de esta fiesta. Vamos a comenzar con lo que de verdad nos importa, las retransmisiones de las fiestas. Espero, déjame que, si me lo permiten, dar también un saludo especial a aquellas personas que nos ven a través del canal internacional, a través de las redes sociales de Google Plus, Facebook y por supuesto con el hashtag SJUAN2016PELLANA. Y también a través de DPSTV.com, nuestra página web en la que también pueden seguir todos los actos de la fiesta. Y por supuesto, sin ir más lejos, quiero dar un saludo especial a todos los puntadineros que están fuera, a los que están en las antípodas, a los que están en cualquier parte de España y del extranjero que nos están escuchando y viendo. Y por supuesto, aquellas personas que lo deseen, pues también pueden ver este especial informativo. Vamos a comenzar, pues con una pieza importante, la del pregón de las fiestas de San Juan Bautista. Tras varios años sin celebrarse, ahora le ha tocado el turno, bueno, el año pasado fue Cenaido Hernández, el pregonero, y en esta ocasión le ha tocado el turno a María Emanuela Gómez Cabrera. Una doctora, una médica de atención primaria, súper importante en nuestro municipio, desde 1996 hasta este año, y ahora se encuentra trabajando en Santa Cruz de la Palma. Precisamente, a María Emanuela se impresionó muchísimo y sobre todo le causó una gran emoción poder disfrutar de esta fiesta, que es la suya, y la de todos los puntadineros. Pues precisamente, vamos a ver qué es lo que ocurrió esa noche en el pregón de las fiestas. Mucho público anoche en la Casa de la Cultura para disfrutar del inicio de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2016. Un pregón que estuvo a cargo de la médica María Emanuela Gómez Cabrera, conocida como Marinola, una gran profesional de la sanidad en Punta Llana, que ha hecho posible que ella sea la pregonera este año. Es un acto que se celebra por segundo año consecutivo tras el año pasado con Zenaido Hernández. Marinola ha asegurado ante nuestras cámaras que se sentía súper emocionada por lo que supuso este momento para ella, y también recordaba la preocupación por hablar para toda la ciudadanía puntayanera que la estaba viendo en el salón de actos. Súper emocionada, porque no esperaba, no sé, la gente que me ha acogido de una forma tan maravillosa en la noche de hoy. Y luego, lo que es durante el pregón, súper preocupada, porque no sabía si podía llegar a la gente con lo que yo les estaba diciendo. Entonces, ahí tenía esa parte de emoción, esa parte de preocupación. Pero bueno, general, muy bien. Cuando me comentaron lo de hacer el pregón, claro, yo no estoy acostumbrada. Hablo a lo mejor en público, pero para públicos muy reducidos, algún cursito. Pero ya dirigirme a una población entera es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Pero bueno, se hizo por lo menos con un montón de cariño, ¿sabes? Porque yo les tengo además, tengo un vínculo especial con este pueblo. Yo siempre he visto que la mujer, sobre todo la de ciertas generaciones, se ha quedado como invisible para la sociedad. Entonces, yo creo que era importante intentar durante el pregón darles un poco de realce a la labor que han hecho a lo largo de toda la vida. O sea, mujeres que tienen ahora a lo mejor 70, 80 años y han tenido una vida de sacrificio increíble y nunca se la he reconocido. Entonces, yo me veía como en la obligación de hacerles ese pequeño homenaje. Seguidamente, tuvo lugar un pequeño recital de guitarra y violín, prosiguiendo después a degustar un vino. Todo ello en una noche muy especial para comenzar las fiestas de Punta Yana un año más, en la que no faltó detalle. Todos bien vestidos, la Casa de la Cultura preparada para la ocasión y, como no, las palabras de la pregonera. Llega San Juan, fiesta que como siempre nos evoca sensaciones, a los mayores recuerdos y emociones, y a los jóvenes inicios y niños que comienzan su atadura en la vida, curiosidad y deseos nuevos. Pero hay algo en lo que coincidimos todos, la ilusión y la alegría de compartir estos días con todas aquellas personas que se encuentran en Punta Yana. Bien porque viven aquí, o porque se acercan a nosotros, o los que se fueron a buscar algo nuevo, pero que en realidad nunca se marcharon. Al día siguiente comenzaba un día típico en nuestro municipio de Punta Yana. Precisamente hablamos de muchas cosas, el día típico de Punta Yana en el que mucha gente está a punto de comenzar las fiestas y que algo inédito sucedió en Punta Yana. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 del terrero, como los bregadores de la lucha canaria, se ha fajado con las adversidades y acogió como ayer lo pude yo comprobar y como tú señalabas Daniel, el pasado año y en cualquier otro momento acogió a quien llega con la nobleza de pese a saber que están en posesión de seguramente muchos más conocimientos muchísimos más tesoros que quien se acerca a hablar con ellos no hay ninguna jactancia, no hay ningún deseo de sobresalir hay una nobleza implícita de escuchar y de querer compartir y eso uno lo capta enseguida, es decir que frente a el deseo de uno tratar de comunicar lo que al considera que debe decir, se encuentra con gente que sabe más que uno y que no lo manifiesta, es decir que expresa con la sencillez y la hidalguía el afán de escuchar y es algo impagable claro que sí Zenaido además ahora que hablabas de luchada en estos momentos está comenzando una histórica lucha canaria que se recupera tras muchos años sin celebrarse entre Aridane y Tedote la verdad es que este año las fiestas tienen la pinta de ser las más especiales en toda la historia documentada de estas fiestas patronales porque ahora que están las redes sociales la gente nos ve en todo el mundo y gracias a DPS Televisión a través de las cámaras pues todo se ve y bueno un mensaje ya para terminar por último mensaje para todos los puntillineros que nos están viendo en estos momentos en directo un mensaje para ti en concreto y para todos los telespectadores para todas las personas que en cualquier lugar del mundo ahora mismo están conectados con esta realidad y que les va en el alma en ese corazón suyo la lucha canaria yo recuerdo escuchar en casa leyendas que probablemente tienen algo de de veracidad y es el de esas luchadoras esas mujeres puntallaneras que se fajaban en la noche disfrazadas de hombres para que no tuvieran que estar contándole porque lo hacían y que desaparecían después de ganar al rival cuando la luz era escasa y a la luz de un candil se iluminaban los pequeños terrenos en los que la gente tenían esos momentos de azueto para ese recuerdo emocionado de todas esas mujeres que hoy de una manera muy especial en estas fiestas la pregonera de este año ha querido y ha logrado retratar de una manera magnífica vaya también un saludo muy especial claro que sí porque Marino bueno mujeres del municipio que las hay y mucho porque han luchado para que para que este municipio salga adelante en todos los sentidos grandes luchadoras mujeres que han hecho un papel han ido a vender los productos del campo al mercado se han fajado en la huerta se han fajado en la casa en todas las tareas han ido a buscar el agua a la fuente han cuidado a los hijos han sacado adelante a sus familias aquí o fuera de aquí es decir cuando tuvieron que poner la maleta y cruzar el Atlántico para desarrollar su trabajo lejos de Canarias lo hicieron pensando que esa era la mejor medida que tenían que tomar o se trasladaron a otras islas porque el espacio en el que vivían no les permitía cuando tuvieron que dar el salto y fueron grandes universitarias grandes profesoras grandes investigadoras y lo siguen siendo y hoy tenemos una cantera en el municipio francamente admirable me estaba asombrado del valor de la juventud punta llanera en estos momentos los grandes tesoros que tiene el municipio gentes que tienen y están llamadas a hacer un trabajo maravilloso y para ellos vaya todo mi aplauso claro que si Zenaido pues Zenaido me encantaría estar contigo hoy aquí en San Juan lo que pasa es que gracias por atendernos nuestra llamada porque yo pensaba que ibas a estar aquí pero de repente te fuiste a tu tierra a Santa Cruz de Tenerife pero bueno aquí estamos afortunadamente te hemos podido atender mil gracias Zenaido y un saludo desde Punta Llana gracias a ti gracias a ti un abrazo Daniel un abrazo venga venga un abrazo chao hasta luego adiós chao bueno pues precisamente Zenaido Hernández nuestro gran hijo de este municipio de Punta Llana gracias de verdad Zenaido por atender esta llamada de DPS Televisión y para todos los espectadores que nos siguen siguiendo en este momento a través del canal internacional les decía que hace tan solo escasos minutos acaba de comenzar esa luchada pero mientras tanto luego ya entraremos con ellos pero vamos a seguir y más que nada no es una competición sino simplemente es una luchada institucional porque también era otro de los actos como bien decía Zenaido de los que se recuperan en las fiestas patronales de San Juan Bautista seguimos repasando más actos de esta fiesta en concreto nos vamos a ir al domingo 19 de junio en el que disfrutábamos de un festival de mayores de San Juan de Punta Llana ese festival en el que intervinieron Fran Ramos el cantante y por supuesto también estuvo con nosotros el humorista Jaime Marrero y después también La Parranda de la Palma pero eso sí Jaime Marrero nos ha querido decir algunas palabras de cómo siente y cómo se ha sentido aquí en Punta Llana vamos a escucharle Jaime Marrero ¿qué tal? buenas noches gracias por venir a Punta Llana la gente te ha acogido de maravilla ¿cómo te sientes aquí como un paisano más? sí, sí la verdad que sí bueno no solo en La Palma en cada isla pero hombre La Palma el año pasado estuve en cuatro ocasiones y la verdad que lo pasó bomba como si estuvieras en casa es mi gente son los que me quieren los que me aplauden los que me han subido y desde pequeñazo yo recuerdo las primeras veces venir a La Palma era una delicia y bueno la isla bonita ¿y cómo te surge el humor? ¿cómo te surge ser humorista? bueno trato de que sea un humor doméstico lo que ocurre el día a día lo que ocurre en la calle lo que ocurre en una tienda el otro día estuve en un restaurante pedí un pescado y claro como viene con guarnición le pregunté al camarero mira perdona el pescado viene solo y si no caballero se lo caigo yo o sea ya que seguías tomas nota por la ocurrencia del camarero de seguir la broma ¿y cómo querías que te sirviera el pescado? eh sí, sí, sí ¿cómo querías? ¿cómo querías que te sirviera el tabullado? bueno con papas fritas puede ser el tabullado la portuguesa en fin pero bueno las viejas aquí son sacochadas en Canadia son sacochadas viejas y es bueno porque mi suegra también es vieja pero el sacochito no es vieja jajajaja el lunes día 20 Patrulla Canina fue el día infantil para todos los puntallaneros y a todos los niños y niñas de puntallana la compañía la compañía teatral teatral de Mosquito Cumpleaños que también organiza pues atracciones hinchables pues también ha estado con nosotros para eso y sobre todo nos ha querido ofrecer este espectáculo de Misión Canina a ver las plantas a ver el público susanita susanita tiene un rato un rato chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de alir duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez jugando al ajedrez le gusta el fútbol el cine y el teatro baila el tango y el rock y si llegamos y nota que observamos siempre nos canta esta canción susanita 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 tiene un rato un rato chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de alir duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez llegaba el martes 21 y justo aquí al lado en la casa de la cultura se celebraba el concierto de habaneras y como no estuvimos acompañados del mejor teatro como bien lo saben hacer nuestros mayores el grupo de teatro San Juan de Punta Llana nos ha representado la obra El viejo celoso y también después hubo un concierto de habaneras a cargo del grupo habaneando vamos a ver Daniel León ni en la fiesta ni en la fiesta ni en la fiesta era mi Diego tenía guerra con vos ven Cristina a ver quién es y si es pobre le da limón y no le estire Cristina ¿qué está ahí? la vecina ortigosa soy doña Cristina ortigosa y vecina Dios sea conmigo Cristina dile que es lo que quiere y dáselo con la condición que no pase por esa puerta ¿qué es lo que quiere señora vecina? quiero explicarle al señor que me sale que me va a explicar 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 cuando en la playa salgo el pan y los pies agudo pero después llego hasta a mí me dio un abrazo a ver ganará que me va a explicar y morir su madre la playa la bella la bella la arotada sí la verdad con la y el pobo mientras los marinejos se vuelven los ーン Ya está el piloto, pierde el portal. ¡Ay qué placer! Sentía yo. Cuando en la playa salió el panuelo, me saludó. Pero después, llevo hasta mí. Me dio un abrazo, llena de gato, reí y morí. Me dio un año que no me empieza, porque la verdad me lo envió. Me envía el muerto donde se hallaba, la que adoraba mi corazón. ¡Ay qué placer! Sentía yo. Cuando en la playa salió el panuelo y me saludó. En este especial informativo, no queremos olvidar que se ha recuperado la fiesta de arte de San Juan Bautista. Desde el año 1992, que no se celebraba, por fin, 2016, llegaba ese año para recuperar uno de los actos más importantes de la fiesta. Precisamente, la fiesta fue brillante y que ha contado, además, con la intervención de Antonio Martín Oncejas, como mantenedor. También presentando en la gala Pedro Montesinos. Y, por supuesto, intervinieron la Banda Municipal de Música de Punta Llana, la soprano Rosina Herrera y el cuarteto tinerfeño Carezza. Aromas de Rosaleda, sin más presencia que aromas, donaires de una paloma bajo este cielo de seda, donde la tarde queda mirando al sol que nadora, y de forma evocadora en la playa de Novales, con destellos inusuales a todos nos enamoran, con tallana campesina, recostada en la balera, verdes rusa más entera que se llenamos en vida, paisajes desde la cima, envejezar vestidura, agrícola verde. ...que anhelamos, que necesitamos, con la que soñamos, es imprescindible el apoyo del conjunto de la sociedad, de sus instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y de todo tipo. Aquí pido, de forma expresa, ese apoyo a esta corporación municipal, señor alcalde. Queremos una universidad de la que los universitarios, los de hoy y los de ayer, podamos sentirnos orgullosos. ¡Gracias! 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 Seguimos hablando de tradición aquí en las fiestas patronales de San Juan Bautista. Nos vamos hasta el día de ayer, al día 23 de junio. Las fiestas patronales de San Juan Bautista, pues ayer pusieron uno de los brujos de oro importantes. La fiesta de San Juan se desarrollaba con la incertidumbre de no poder lanzar fuegos artificiales por alerta amarilla, por esa ola de calor que ha invadido Canarias y temperaturas que habían superado los 30 grados. Y entonces, el Cabildo de La Palma, a través de su delegación de emergencias, han decidido suspender esas hogueras y, por supuesto, los fuegos artificiales. Pero también, en este terraplén en el que estamos ahora mismo, se han, como ustedes van a ver ahora mismo, se han hecho hogueras y, por supuesto, no ha faltado, sin duda, lo que es la magia de esas hogueras de San Juan. Y, por supuesto, como no, podría ser de otra forma esa procesión de las fiestas patronales de San Juan Bautista, que siempre vamos a la fuente. Y también ocurrió lo mismo hoy día 24. Lo vamos a ver también en estos instantes, en estas instantáneas que hemos sacado esta mañana. Unas fiestas que, bueno, han estado marcadas por el calor, como decíamos. Y ahora está haciendo aquí un frío terrible en estas fiestas de San Juan Bautista. Y, además, el enrame, sí tengo que decir que el enrame ha cambiado considerablemente con respecto a lo que pudimos ver el día típico el sábado, sino que han puesto anturios porque ustedes saben que los anturios aguantan más, sobreviven más a lo que es el calor que hemos pasado. Y, bueno, nosotros ya tendremos más invitados en unos minutos, pero antes que nada vamos a quedarnos ya con esta luchada institucional que vamos a hacer de mesa televisión sin nada, en cuestión de unos minutos. Y ya sí les adelanto que se queden con nosotros porque van a ser unas fiestas importantísimas a la hora de celebrarlas aquí en San Juan Bautista. Señores, sean felices, pero después volvemos porque tendremos más protagonistas aquí en este informático. No se vayan hasta ahora. Lucha favorable al dictador de la tribuna. Gracias. 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 Bueno, señoras espectadores, seguimos en este especial informativo en directo que estamos haciendo desde las fiestas patronales de San Juan 2016. Con nosotros se encuentra otro de los ilustres que vamos a tener aquí en este especial informativo. Asterio Cabrera, bienvenido a DPS Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Claro que sí. Antes que nada, que nos cuente un poquito, bueno, anécdotas que has pasado por aquí por San Juan Bautista. Cuéntanos. ¿Qué anécdotas recuerdas aquí? Tú que eres un puntallanero más. Bueno, anécdotas desde hace muchísimos años porque yo he vivido, pues, varias etapas de las fiestas en este pueblo querido de Pinto Llana. Y, bueno, cuando mi infancia o mi vida era diferente porque era una fiesta... Agarrada separada por tener la primera a su favor el luchador del Teodote queda eliminado el luchador del Aridano. ...que venía a la familia. Pasando el marcador. Había... Cinco, siete. ...el hermoso pentorrillo que la gente echa de menos. Se sentaba a la gente, tocaba el timbre, la guitarra, incluso a veces se llegaba a bailar el serinoque, esa décima que hay, piconcita. Su primera agarrada, Ángel Lozano, por el Teodote. Y era la fiesta diferente. Y que yo hoy recuerdo... Tiempo reglamentario. Agarrada separada. ...en la posición hacia la fuente del pueblo de San Juan. Y la verdad es que... Segunda agarrada, Ángel Lozano, por el Teodote, Gerardo León, por el Aridano. ...y el pueblo comenzó a reunirse allí, donde había agua. Sí, ¿no? Por eso yo pedí al director... ...el luchador del Teodote. ...que será bueno que para llegar la imagen... ...se pone el marcador, Teodote 6, Aridane 7. ...es una pena que este año no se viese allí interpretado, ¿no? Sí, pero el año que viene ya lo vamos a tener... ...se va a tener en cuenta. Bendición, por supuesto, para... ...para el director de la banda de música, Juan José Méndez Rodríguez. Y que ojalá se interprete el año que viene. Porque, claro, no tendríamos previsto hacerlo. Pero bueno, se podría haber hecho. Pero bueno, ya se hará próximamente y todos los años. Porque es una obra que se estrenó el día 22. Pero el estreno. Bueno, Juni, ¿sabéis a quién tengo aquí? Pues a un inestimable amigo y seguidor del canal de televisión. Y, por supuesto, nuestro concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Punta Llena, Héctor Cabrera. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A boca llena lo decimos porque ya ha llegado ese día de San Juan. Y muy especial este año. ¿Y por qué? Pues porque se cumplen 20 años en nuestra fabulosa bandera. Y, por supuesto, día especial que se recupera esa gran luchada institucional. Sí, señor. Efectivamente. Una gran luchada, bueno, la hemos recuperado este año. Francamente, no sé cuántos años hacía que no se celebraba. Creo que muchos. Bueno, mínimo 30 años. Pero bueno, la hemos recuperado hoy. Pues está siendo un éxito. Los espectadores, pues, ya la verán debidamente. Y, pues, está siendo un éxito con bastante afluencia, con dos magníficos equipos. ¿Aborotación a borrulladores por facilidad? Pues, claro que sí. Unas fiestas que, ya decíamos, que no solo se recupera esto, sino también actos importantes esta semana. Fiesta de arte por todo lo alto. Ha sido brillante el espectáculo. Así es, como tú bien has dicho, como bien han dicho con la opinión de los vecinos, durante estos días posteriores a la celebración de ese gran evento. Ha sido un acto brillante. Un acto brillante. Y, gracias a aquella banda de música de la cual tú eres miembro. Gracias a su esfuerzo. Gracias a su director, don José Méndez Rodríguez, nuestro querido Armando. Y han hecho porque fuera un acto que brillara con luz propia, que volviera después de 24 años incorporarse al programa de actos festivos. Y es un acto que veía necesaria su recuperación por dotar de cierto empaque, de cierta solemnidad a la fiesta de nuestro patrón. Yo creo que la fiesta de arte lo ha conseguido. Claro que sí. Una fiesta de arte que, bueno, se ha celebrado trazos, pero no con la misma esencia de ahora. No, no en el mismo formato. Aparecía en el programa bajo el nombre de fiesta de arte. Pero, pues, no existía la figura del mantenedor. Sí, claro. Este año tuvo el honor don Antonio Martínez Rodríguez, director de la Universidad de La Laguna, una persona encantadora, una persona muy amable y que se hizo muy rápido amigo de este pueblo, el cual ya conocí anteriormente, ya había visitado Punta Llana, tiene amigos en este pueblo, y él encantado de haber respondido a la invitación de nuestro ayuntamiento para mantener la fiesta de arte. Claro, mantener la fiesta de arte porque hay que recordar que la figura del mantenedor básicamente es exaltar la fiesta desde un punto de vista histórico. Sí, exaltar la fiesta desde un punto de vista histórico, cultural, y él lo hizo, pues, a través de un brillante discurso en el que exaltó y elogió la figura de San Juan Bautista a través de la historia, comparándola con otras personalidades históricas. Y, bueno, también un discurso de apoyo a nuestra querida Universidad de La Laguna, por la que hemos pasado gran parte de los hijos de este pueblo. Sí. Y por eso tú habías pensado bien en ese mantenedor de la Universidad. Sí, sí, sí. Y respondió muy bien al llamado de este ayuntamiento, por el cual estoy muy agradecido. Claro que sí. Sobre todo decías que gracias a la banda de música, fue una gran abertura, la fuente de San Juan. Una única abertura de esa pieza compuesta, ex profeso para la ocasión, que como bien decía hoy Don Astério Cabrera, fue sacerdote e hijo de este municipio, estaría bien interpretarla cada año el 24 de junio, la fuente de San Juan. Y le tomo la palabra y así será. Así será. Y ahora, sobre todo, será otra de las representaciones teatrales, por así decirlo, de la fiesta y también una de las grandes puestas en escena. También tuvimos a Rosina Herrera con nosotros, una gran soprano internacional. Gran soprano internacional, magnífica, que yo creo que nos dejó a todos sin palabras la violación de Rosina, porque fue algo maravilloso. Que vos, tú, que lo estabas viviendo encima del escenario, detrás de ella, lo viste de una manera especial. Los que estábamos delante también lo vivimos de otra, pero fue algo impresionante y único. Y gracias también a Carensa. A Carensa también un cuarteto formidable de la isla de Tenerife, también lo comentaban el pasado miércoles al finalizar la fiesta de arte, porque ya están empezando a tener cierta proyección internacional y se están planteando dar el salto a México. Sí. O sea, por lo visto están pegando bastante fuerte en México y también los tuvimos aquí en Puntallana. Un orgullo, una Puntallana. En la categoría. Y te superaremos el próximo año. Claro que sí, eso esperamos. En la noche del 22 de junio. Y te agradezco enormemente la proyección que has hecho de estas fiestas a través de tu carácter nacional, el trabajo que siempre haces, no solo de las fiestas, sino con todo el municipio. Sabes que yo, no como concejal, sino a título personal, como amigo, como vecino, te lo agradezco enormemente. Sí, señor. Claro que sí, sobre todo son unas fiestas que... Y por supuesto a los vecinos decirles, un poco publicidad, pero imagino que se puede decir en la tele, que compren el DVD de las fiestas de Daniel. Hombre, no. Eso... No tenemos todavía la fecha, pero... Bueno, pero... Pero cuando salga... Cuando salga... Si, si, de hecho, ya lo intentaremos, pero intentaremos sacarlo antes... Cuando tú puedas, cuando tú puedas, pero sé que lo vas a sacar bien. Claro. Y bueno, ya estamos... No solo se recupera Fiesta de Arte, también hemos tenido festivales mayores. Ha habido hasta tres festivales diferentes, pero ya para todas las edades, pero has querido dividir un poquito. O sea, el día típico también era algo inédito, una cena canaria por todo lo alto, un baile de magos también, que se hacía por primera vez también. Sí, es una... Si hace necesario hacer cosas, pues, que unan a todos los colectivos de municipios, mayores, niños... Hay que hacer diferentes... diferentes actividades, pues, que sumen. Sí. Que sumen, que multipliquen. Y yo creo que en ese sentido, pues, de la concejalía se ha hecho un buen trabajo, con festivales variados para todos los públicos, y como tú habías dicho, el festival de los mayores fue un gran éxito. Se llenó la plaza, había 200 sillas, hubo que colocar más. El festival de los niños, del lunes, también, pues, movimos desbordados, y fue un festival magnífico. Sí. Acabas de nuestro querido club de gimnasia rítmica, de Llamén Nogales. El mosquito cumpleaños. El mosquito cumpleaños. David, Ángel David. Un saludo también. Un saludo a David, que ya es un amigo de este pueblo, y que es profesional como la copa de un pino, y que, francamente, me sorprendió muchísimo. Y él me lo comentaba y es verdad. Dice, eres de los pocos que me ha dado una oportunidad y que has apostado, que has creído. Es que la gente, en otros rastreamentos, suelen cometer el error de traer gente de fuera de la isla para estos espectáculos. Digo, no, no, no. Y para lo que tú quieras, porque fue un espectáculo formidable, que le encantó a los niños, y yo creo que nos encantó incluso más a los adultos, porque, la verdad, eran canciones que evocaban la infancia de uno. Todos, de hecho, las han disfrutado mucho desde pequeños. Sí, sí, sí. Y hasta incluso las... Y bueno, y ayer, pues, el brillante festival Noche de las Tradiciones, José Naido, hijo de este pueblo, periodista radiofónico. Una persona experta en cultura canaria, en tradición, en la tierra. Y que también está muy brillante. Sí. Sí. Nos hicieron la entrevista por teléfono, que... 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 que puntallona es un municipio muy activo, afortunadamente, y también, sobre todo, resaltar lo de la nobleza, porque también se ha sentido muy acogido, y toda una sorpresa. Se ha sorprendido muchísimo por verla primera vez. Y no la había visto nunca. Yo pensaba que sí. Que había visto, por primera vez, esas hogueras a San Juan Brotar, y, sobre todo, a San Juan Bautista, que es nuestra gran escultura más importante, ¿no? Esas hogueras, pues, bueno, lamentablemente, este año, pues... Reducidas. Las circunstancias han sido las que han sido, pues, personalmente, como vecino, como concejal, pues, tengo esa espirita clavada. Muchas gracias. El tipo, al final, acompañó, perfecto, a la que se podía haber lanzado, pero estamos hablando, pues, de normativas supramunicipales que... pues, que nos impiden tomar decisiones y tener ese margen de maniobra. Finalmente conseguimos, pues, un permiso para hacer esas pequeñas hogueras que vimos, unas ruedas de fuego y nada más, pero... Tenía un poquito explosivo, pero bueno. El próximo año, pues, intentaremos que ya... Si no hay ola de calor. Si no hay ola de calor, que bueno, que... Finalmente tampoco hubo ola de calor. Por ejemplo, el tipo anoche, mucha gente decía, pero si el tipo está fresco, si es más fresco que el año pasado, la noche de San Juan, pero bueno, son cosas que... que a nosotros se nos escapan y, bueno, hay que cuidar el medio ambiente, hay que intentar velar por... por nuestro monte, por nuestro campo, y, bueno, una decisión, pues, que me costó asumirla, pero la asumimos, pues, en pro de intentar proteger nuestro entorno. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, que... que, sobre todo en algunas playas de España, sí, se han lanzado fuegos artificiales. Hombre, estamos hablando, pues, de zonas marítimas, no revisten tanto peligro. Aquí estamos hablando de un municipio rural, un municipio de medianía, porque sí reviste... reviste peligro y gravedad en caso de... en caso de incendio. Sí, me decías el año pasado, Héctor, que hoy, día 24, se cumple una efeméride muy importante. ¿Hoy? Sí. ¿La bandera es el aniversario? Así es. El 24 de junio de 1996, en un pleno extraordinario, la Consejo Mediodía se presentó oficialmente el escudo y la bandera del municipio de Punta Llana, y también se aprovechó ese acto, el transcurso de ese acto, para hacer un homenaje a todas las personas que habían sido alcaldes y concejales y concejalas, no solo durante la democracia, sino a lo largo de la historia de nuestros municipios, las personas que aún continuaban vivas y que habían ejercido ese cargo. Fue un acto, las crónicas lo recuerdan, un acto muy emotivo, muy solemne, y hoy celebramos 20 años de que tenemos ese escudo y esa bandera que desde el 24 de junio de 1996 nos presenta a perpetuidad. Claro, por supuesto. Se le impuso las medallas a los concejales de aquella corporación. Sí, sí, sí. Y además también felicitar a Juan Guerra, porque fue la persona que ha diseñado el escudo y sobre todo también, pues al concejal también, del ayuntamiento, que también está. También, por supuesto, felicitarles, porque hoy es su día. A todos los juanes y juanas, felicitarles. A todos los juanes y juanas, sí. Y por supuesto a Juan Guerra, que es miembro de la actual corporación, como concejal del Grupo de Coalición Canaria, que fue en aquella época el encargado de diseñar ese escudo y esa bandera, porque nos representa a perpetuidad. Y una graja, que también es simple emblemático. Una graja, por supuesto. Tiene los elementos emblemáticos del municipio. Y yo creo que el escudo particularmente me gusta mucho. Tiene una sincronía estética bastante buena. Es bastante... Porque hay escudos de otros municipios que a veces resultan chirriantes por la cantidad de elementos que tiene y cosas sin tornizón. Pero el escudo de Punta Llana me gusta. Es muy armónico los colores en su conjunto. Es un escudo bastante legado. Incluye la bandera con las cinco estrellas. Incluye la bandera también con las cinco estrellas, representando cada barrio del municipio. Y bueno, aquí lo tenemos. Nos representa y es un orgullo para todos los hijos de este pueblo. Claro que sí. Además, las fotos, de hecho, se encuentran en el programa actual. Has publicado lo que es el pregón de las fiestas del año pasado. El pregón del año anterior. El próximo año ya publicaremos el pregón y el discurso de... De Marinola. De Marinola. No solo de doña Manuela, sino también el de don Antonio Martino, un rector de la universidad. También lo va a hacer publicar en Segros. También se publicará un recuerdo bonito para los vecinos de este pueblo, que lo tengan, que dispongan de esos discursos porque es historia del municipio y tiene que figurar en algún lado para que el día de mañana la recuerde y se nos recuerde. Claro, y que quede ahí registrado y que toda la humanidad de Punta Llana lo tenga y sobre todo que sean unas palabras muy bonitas. Exacto. Y sobre todo, tú decías que el pregón de Marinola se había salido del mapa de la isla de La Palma. ¿Tú lo dices por el homenaje a las mujeres o por qué cosa en concreto te ha llamado la atención? Yo comentaba que los pueblos de por sí no somos grandes. Hacemos grandes los pueblos, las personas, quienes vivimos en él. Marinola aquella noche hizo que Punta Llana, la grandeza del pueblo, se saliera del mapa de la isla de La Palma. Un pregón brillante, un pregón muy emotivo. Consiguió personalmente emocionarme y yo creo que a los allí presentes también. Y bueno, fue algo que a uno le conmueve porque son muchos años de ella ejerciendo como doctora de este pueblo. Marinola pues está presente en la vida de todos y cada uno de los puntallaneros y aquellas palabras del viernes 17 llegaron al corazón. Y al mundo entero. Los quiero gracias a tu canal, a DPS Televisión. Y ya para terminar, mensaje a todos los puntallaneros porque hay gente que está fuera de España viéndonos y que está viendo la luchada en directo porque justamente cuando se está celebrando esta luchada estamos haciendo el informativo. Mensaje para todos, porque estamos en un ambiente festivo hoy. Un mensaje para todos los espectadores de DPS Televisión. Bueno, pues un mensaje a todos desde Punta Llana. Un ambiente magnífico. Hoy 24 de junio, día de nuestro patrón San Juan Bautista. Seguramente no lo habrán visto de vez en cuando mirando hacia este lado, pero es que tenemos la gran luchada del día de San Juan Bautista aquí en un terreno improvisado en los aparcamientos al lado del ayuntamiento. Gracias por seguir el canal. Gracias por seguir nuestro pueblo. Gracias por seguir a Daniel. Ven aquí, que te vean, saludos. Sí, hola. Gracias por seguir a Daniel. Y un saludo cariñoso fraternal a todos desde este municipio, desde este lugar al este del corazón de la isla de La Palma. Claro que sí. Pues nada, un saludo Héctor. Bueno, te dejo que sigas disfrutando de esa magnífica luchada. Señoras y espectadores, queremos terminar este especial informativo con ellos, con la agrupación tendal de San Andrés y Sauces, que van a dar esa culminación oficial a las fiestas patronales de San Juan Bautista. Quiero decirles a todos ustedes, desde aquí, desde DPS Televisión, que ha sido un placer haber estado con ustedes un año más, y en especial este año, porque ha sido de lo mejorcito que hemos tenido. Y, por supuesto, especialmente a todos los que nos ven a través del Canal Internacional, y a la gente que está aquí en Punta Llana, que ha disfrutado de lo lindo en estas fiestas. Un saludo, viva Punta Llana, viva San Juan Bautista, y hasta siempre. Viva Punta Mundunista, y hasta siempre. Hiciendo un alcohol en canta. Hiciendo un amor en Francia y en Alemantia, en La Chira y en Japón. No hay embrazo como en la palma para bailar el borde. En Francia y en Alemania, en la China y en Japón, no hay embrazo como en la palma para bailar el borde. ¡Aplausos! 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 En Lónica y en Japón, no hay embrazo como en la palma para bailar el borde. ¡Aplausos! ¡Mucho, chao! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!